Ella no podía consumir, ¿verdad? No podía consumirla si la mezclaba con alcohol, más la medicación que ella tomaba, sobre todo para dormir. Ya lo sabía por su médico de cabecera. Por lo tanto, no creo que mi hermana quiera atentar contra su vida. No me entra en la cabeza. Hace varios meses que ella no podía consumir, ¿no es cierto? Claro. En el combo de tomar alcohol, consumir, más la medicación, era una bomba para ella. Entonces no lo podía hacer. Y ella quería vivir. Ella tenía la ilusión de que nos vayamos a vivir a España. Era su próximo objetivo. Quería que nos vayamos para allá. Así que no, no, no. No lo puedo entender lo que pasó. ¿Cómo que dudás del homicidio, que decís que fue un homicidio? A ver, no lo puedo afirmar porque no tengo las pruebas. Por eso lo digo en potencial. Para mí habría sido un homicidio. ¿Tenés dudas? ¿Pensá que esto pasó, aprovechando que vos no estabas acá en la Argentina? Y me llama la atención de que esto ocurre cuando yo no estoy. Me fui a descansar unos días, que justamente me mandó mi hermana, es increíble. Me mandó de vacaciones y la perdí. El abandono de vacaciones es posteriormente, naturalmente, a lo que ocurrió. Pero anteriormente a este hecho, el hecho de que haya ido a ese lugar, de que no te haya comunicado a vos, de quienes estaban cerca de ella, finalmente decidieron que vaya a ese lugar. ¿También allí hubo abandono de personas? Y no sé, la persona que la llevó, Duarte, el de nacionalidad paraguaya, si fue con ella, hubiese estado bueno que esté más cerca de ella ahí adentro. ¿Pero qué le voy a exigir a una persona que no la conozco y que no es amiga de Natacha? ¿Él sabía que ella no podía consumir cocaína por la medicación? Eso ya no lo sé, porque no sé las conversaciones entre ellas. Es una persona que mi hermana la vio tres veces en su vida. Por lo tanto, no, 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 yo no confío en ninguno de los que están ahí. ¿Cómo están los chicos?